Despejó el disparo de Darmont. Cuando vemos ralentizada la anterior jugada con el disparo, Raso durísimo. Se perfila para el disparo, prefiere no está ante el centro, toca Pazolo para Razo, no controlo bien, la pelota le cae a Manel, atención que hay peligro, el disparo de Manel. Nadie le salió a Manel, todos dudaron, al final fue Luque. Pelotazo de Aira, bien Ivic ante Pazolo. Oscar Mena, balón para Razo, la mejor ocasión del partido, error tremendo de Oscar Mena. No se la esperaba Razo, que ha disparado cruzado directamente fuera. 31 de la primera parte ha podido marcar el Racing de Ferrol. Error primero de Oscar Mena, a continuación de Razo, con 2 a 3 el Racing 0-5. Muy cerrado ha tenido que meter la mano otra vez Sergio Sánchez. Hernández, vemos el efecto que le dio y tuvo que meter la mano derecha Sergio para enviar la pelota otra vez a la esquina. Medio millar, el cabezazo de Razo. El equipo gallego, y ha sido finalmente Aira, los dos centrales buscando el juego aéreo, toca Aira, la busca Pavlicic. Juega el largo para Kiko, no hay fuera de juego, atención a Kiko, sale el correta, se la lleva Kiko, pide falta Kiko. Ahí vemos la anterior jugada. Algo le decía Luque a Mena, allá va Dani, el disparo de Dani, la pelota a la barrera, otra vez balón para Dani. La pide Luque, se la lleva Manel, balón para Razo, atención al norteamericano, busca el disparo, y ha atrapado. Pazolo, puede marcarlo otra vez Sergio Sánchez, protege Juan Gómez, Manel, atención a Razo del disparo. Otra vez ha despejado Niegus. Garmon que ya lleva 6 faltas, ahí vemos de nuevo el disparo de Razo que despeja Sergio Sánchez, el posterior de Pazolo, que también despeja al portero Gijones, y el pelotazo que se ve a Niegus tras el lanzamiento otra vez de Razo. Otra vez, ralentizada, la doble ocasión del Racing, por cajada, busca el centro, está solo Fagiani, el taconazo de Razo. Qué error tremendo de Fagiani, le decía Sergio Sánchez, solo, buscó Fagiani la cesión con el pecho, y Razo intentó el gol de Tacón, ahí llega Pino Zamorano, le da el balón a la Atlético, y ahí vemos de nuevo la anterior ocasión del Racing, tras el fallo en la cesión de Fagiani. Dani, buen balón para Niegus, no hay fuera de juego, atención a Niegus, aquí está la victoria, el disparo de Niegus. Solo, y qué ocasión para Niegus, bueno, bueno, y qué mano dais correr. Bueno, Dani, el cabezazo y el gol, ha marcado Correa, gol de Correa, 37 del segundo tiempo, ha marcado Correa, cuando llevaba apenas un minuto en el campo, Correa pone el 0-1. El saque de esquina de Dani, tocó Santi, Correa en boca de gol, consigue el 0-1. Qué golpe puede meter el Atlético a esta liga, tremendo ahora, porque nadie lo esperaba. A la ocasión de Niegus, parecía que iba a ser la última. Ahí vemos, ralentizada la acción, toca Santi, vean dónde estaba Correa. Más listo que tres jugadores del Ferrol, que tapaban ahí el cabezazo de Santi, y consigue batir el Correta. Marcó el Atlético, marcó Fernando Correa, el Racing de Ferrol 0, Atlético de Madrid 1. Ahí está otra vez el cabezazo de Santi, la culminación de Fernando Correa, que pone el 0-1, la alegría de Carlos Peña, de Emilio Cruz, de Marcos, de Sal. Allá va Dani, se marcha el luso, arma el disparo Dani, la vaselina y se marcha fuera. Y sacará de banda el Atlético. Y ahí está, el último disparo, picado de Dani por encima del larga. Balón para Niegus, la pide Hugo Leal, no hay fuera de juego. Atención que se marcha Hugo Leal, está solo Salva, puede venir el segundo. Balón para Salva, controla Salva, y el segundo del Atlético. Segundo de Salva, segundo del Atlético de Madrid, tras la asistencia de Hugo Leal. En el tiempo añadido de la segunda parte, Salva consigue el 0-2, el Atlético sentencia el partido y gana un encuentro que estuvo muchos minutos puesta arriba. Tras la expulsión de Vena, no se veía posibilidad de que el Atlético marcara. La expulsión de Euric, equilibró el partido y primero corre y después Salva. Consiguen un resultado que reactiva, revitaliza al Atlético de Madrid. Yo creo que no había fuera de juego. Vean cómo se escapa por la derecha Hugo Leal, ve la posición de Salva, que con mucha sangre fría, amaga y correta y le va con ese disparo, con su pierna en pierna. De esta forma Salva, igual en el pichichi, al uruguayo del Sevilla, Nico Libera, que hoy no ha marcado. Y se coloca con 12 tangos. A la contra, ha sentenciado el Atlético, el partido, la alegría de Kiko, de Carlos Aguilera.